El Gobierno Nacional le cumple a las regiones. Con la entrega de la institución educativa rural Playa Rica en Valparaíso, Caquetá, ya son cuatro las residencias escolares renovadas en Caquetá, Huila y Baupés, obras que benefician a 1,379 niños, niñas y jóvenes colombianos. Para el gobierno del presidente Iván Duque es una prioridad garantizar más y mejores espacios de aprendizaje. Y agradecemos al Ministerio de Educación, al FIE, por apoyarnos en ese compromiso que tenemos de cara a todos y cada uno de nuestros conciudadanos. Agradecerle al Ministerio de Educación y al FIE por esta inversión que hizo en esta institución, ya que va a beneficiar a nuestra comunidad educativa, en especial a nuestros niños y jóvenes de esta localidad, que pueden venir a pernotar en estas instalaciones y poder formarse y terminar su bachillerato. Me siento muy contenta de la obra que ha hecho el FIE, ya que se benefician muchos niños del campo, niños que realmente necesitan de este internado. Así, el gobierno nacional continúa trabajando para llegar a todos los rincones del país, con ambientes de aprendizaje que promuevan la calidad y el bienestar para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!